TOTUS de Calama busca un gerente de tienda para monitorear el control de venta local. Sus principales funciones serán entregar retroalimentación de desempeño y liderar al equipo de trabajo al local. En Constitución, PF Alimentos necesita un vendedor cobrador, cuyo objetivo será cumplir con las metas de ventas y cobranzas establecidas en el plan comercial. Además, gestionar propuestas eficaces para cumplir los objetivos comerciales. Teamwork busca un administrativo de bodega. Para el cargo necesitas título técnico de nivel medio, además de experiencia mínima de seis meses en un cargo afín. Un asistente de gerencia general es lo que necesitan en KSB Chile S.A. Sus responsabilidades, coordinar la agenda del director gerente de la compañía y ejecutar toda la labor administrativa. RFA Ingenieros Limitada busca un ingeniero en prevención de riesgos. Para el cargo debes tener tres años de experiencia en control de seguridad de obras. Un analista de operaciones financieras es lo que requieren en MOLIMET. Sus funciones serán analizar y ejecutar la compra y venta de divisas en los mercados financieros. ¿Te interesa alguna de estas ofertas? Entonces ingresa ahora a IKPEGA.cl